Bueno gente, miren, se viene la Champions 2025 y se viene el nuevo formato, que ahora es como una Superliga. Ahora hay 36 equipos, aquí actualmente tenemos 29 porque hay unos equipos acá, estos por acá, que tienen que jugar el repechaje. Este repechaje va a ser el martes 20 y miércoles 21 de agosto, para que puedan clasificar a la Champions y van a haber 36 equipos. El sorteo va a ser este mes, entonces el nuevo formato, van a jugar dos partidos más, donde van a jugar 8 partidos, 4 de local y 4 de visita. Estos partidos no van a ser ida y vuelta, sino que van a ser otros equipos, por ejemplo el Milan. Digamos, le va a tocar jugar en casa, contra el Arsenal, contra el Aston Villa, contra el Atalanta y contra el Atlético. Estos cuatro van a jugar de local el Milan. Entonces, contra el Barcelona, contra el Everkusen, contra el Bayern y contra el Befica, va a ir de visita. Al final, que terminen todos esos partidos, los ocho mejores equipos van a pasar directamente a octavos de final. Y del puesto número 9 al puesto número 24 van a tener que jugar un repechaje, que este repechaje es ida y vuelta. Y pues aquí estarían, miren, aquí están los ocho mejores equipos. Estos ocho pasan directamente aquí a los octavos. Entonces, del puesto 9 al puesto número 24 van a tener que jugar un repechaje y ida y vuelta y ellos clasifican a octavos. Y es de aquí y empieza el formato que ya conocemos, ida y vuelta y pues eliminación. Bueno, entonces, ¿cuándo serán estos partidos y cuándo es el calendario? Pues aquí está. La primera jornada va a empezar del 17 al 19 de septiembre. La segunda jornada en octubre. La tercera jornada también será en octubre. La cuarta y la quinta jornada serán en noviembre. En diciembre tenemos nada más una jornada. Luego en enero tenemos otras jornadas, bueno, dos jornadas y ya la ronda de repechaje será entre el 12 y el 11 de febrero. Luego tenemos la vuelta. Les digo ida y vuelta la ronda eliminatoria, el repechaje. Ya pues octavos de ida y todo. Aquí estarán toda la información. Y la final de la Champions será el 31 de mayo. O sea que el 31 de mayo Mbappé se corona campeón de la Champions League. Entonces, una cosa es que ahora van a haber partidos día jueves. Según antes no habían. Ahora sí porque van a tener que jugar. Algunos equipos van a tener que jugar cuatro partidos más. Otros van a tener que jugar dos. Hasta aquí mi reporte, gente. Suscríbanse y nos vemos en un próximo video.